Esta mañana fue hallado en la ciudad de Pisco el bebé recién nacido que había sido secuestrado hacía cuatro días en el Parque de la Exposición en el Cercado de Lima. Cintia Morales y Abraham Vela, que son los padres del niño, fueron de inmediato junto a la policía para ver al niño, para dar con su paradero. Se informó que la secuestradora, identificada como Mabel, habría sido detenida junto a otras dos personas. Ahí está la fotografía de ella, implicadas en el plagio. La pareja de la supuesta estudiante, que es esta que tenemos en pantalla, dijo desconocer el rapto del bebé. Comentó que su esposa había viajado a Lima para dar a luz, pero nunca se enteró que había perdido a su hijo. Francisco Landauro, nuestro compañero, está rumbo a Pisco para estar como nosotros siempre aquí en ATV Más, donde está la noticia, para que nos dé algunos detalles más sobre este caso. Francisco, cuéntanos, buenas tardes. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, así es. Estamos justamente en la ciudad de Chincha, en estos momentos, en la Panamericana Sur, pasando por la ciudad de Chincha, donde se encuentra ya el vehículo que está llevando a los padres con la policía a la ciudad de Pisco. Lo que se sabe es que en la comisaría se encuentran detenidas a la pareja de, probablemente, esposos o simplemente pertenecientes a una banda que finalmente se llevaron a la niña, al niño, perdón, el niño Yosimar, de quince días de nacido. El bebé, en estos momentos, según información que nos acaban de proporcionar, se encuentra en el Ministerio Público de la ciudad de Pisco, donde se le están haciendo los exámenes médicos correspondientes para determinar el estado de salud del bebé, reitero, quince días de nacido y que ha estado alejado de su madre, donde debería haber estado lactando, y esta es una situación que, de repente, puede conllevar a un estado, de repente, algo mal para el bebé. Sin embargo, se encuentran, en estos momentos, haciéndole todos los exámenes, y nosotros estamos en ruta para llegar con la policía de la Divincry Centro, justamente con los padres, para poder determinar, finalmente, y determinar el encuentro, no ver el encuentro de los desesperados padres, jóvenes ellos aún, y con el pequeño Yosimar de quince días de nacido. Francisco, por favor, queríamos hacerte algunas preguntas puntuales. Cuéntame cómo es, estás tú ahí siguiendo la ruta de los padres hasta Pisco, que es la ciudad donde van a encontrarse con el niño. ¿Has podido observarlos? ¿Cómo los has notado? Cuéntanos. Desde muy temprano ellos han estado en la Divincry Centro, ellos han estado tranquilos con la esperanza que esta, finalmente, comunicación que han tenido sea verídica, ya que hasta ayer han habido muchas comunicaciones que les decían muchas cosas. Finalmente, la policía ha concretado el hecho. Ellos, según el comandante, nos informaba que están viajando con la certeza de que el bebé está ya recuperado y está en perfecto estado. La esperanza de los padres es única. La mamá, que pese a que ella ha dado a luz por cesárea y se encuentra con las heridas, ayer nos contaba que en algunos casos se le ha abierto la parte de la herida y que está con dolores. Ella está infatigable en seguir con la búsqueda que ella no va a regresar a su casa si no es con el bebé, según nos contaba ella, y aparentemente esto es lo que está yendo. Francisco, ¿has trascendido algún detalle extra de los que ya conocemos respecto a cómo fue detenida esta secuestradora? ¿Y este tema de que su pareja no sabía que ella, digamos, había cometido el rapto y había dado a luz y había perdido aparentemente a su bebé? Es una versión que se maneja que ella habría dado a luz hace más de tres semanas, habría perdido el bebé y esa desesperación, esa frustración de madre habría hecho en que se termine llevando al bebé de la manera como ya se conoce en el parque de la exposición, llevando a los padres a que se tomen foto y finalmente ella salga aprovechando un descuido de ellos con el bebé y que el padre no sabía. Esa es, en principio, la versión que se conoce. Sin embargo, cuando se llegue allá a Pisco se va a determinar porque no se descarta de que ambos también estén involucrados en un posible secuestro, que pertenezcan a una red internacional de tráfico de menores. Todo está dentro, obviamente, de la especulación. Sin embargo, esta es la primera versión que se maneja, la primera versión que se conoce y a eso se está apelando hasta el momento, hasta que no se llegue y la policía... Bien, Francisco. Muchísimas gracias por tu reporte. Muchas gracias, Francisco Landauro. Vamos a estar nosotros a lo largo de la tarde siguiendo este caso. Francisco va a llegar hasta Pisco. Nosotros vamos a tener información en vivo desde la zona, pero allí también está nuestro corresponsal, Julio Mori. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Gracias por el pase. Ana, para informarte, pues, que ya han sido trasladados aquí a la Fiscalía de la Familia, Eileen Ibañez Loyola Alcántara. Ella es la que supuestamente habría tractado al niño. También ha sido trasladado su esposo, el señor Víctor Douglas Loaiza Franco. La familia indica que ellos tenían toda la intención de entregar al niño, pero el tiempo le ganó porque no quisieron dejarlo en la calle y se dirigieron a la comisaría. Sí, Julio. Esto ha ocasionado que a ellos, pues, lo detengan. Realmente el joven está como detenido, en calidad de detenido aquí en la Fiscalía. Julio, por favor, escúchanos. La historia sí la conocemos. Lo que queremos son detalles como este que nos acabas de contar. ¿Cómo es esto de que la familia ha señalado que ya lo querían devolver al niñito? Cuéntanos. Lo que pasa es que ellos, al ver en los canales de televisión que había sido un niño tractado, compararon la imagen y entraron a su Facebook, según indica la misma mamá. La señora dice que vieron que el niño era casualmente el que había sido tractado. Entonces han llamado a la mamá ellos mismos para realizar la entrega. Y esta familia que estamos hablando, que vio los medios, vio esta foto que estamos viendo acá, y reconocieron que es la familia de esta mujer o de su pareja. Es la familia de su pareja. Ah, de su pareja. Mira, ¿y qué sabemos de la pareja? Porque nos hemos enterado aquí de que el señor no sabía nada de esta situación. Cuéntanos. Eso es lo que manifiesta también la familia, de que él desconocía el hecho, que su señor se había acercado mientras que él se encontraba trabajando, había ido a la maternidad para dar a luz a su bebé. Al parecer lo habría perdido y dentro del momento que estaba viviendo, cogió al niño y se lo llevó, y llegó donde él a decirle que era su bebé. Por eso es que ellos se han dirigido de Lima a la ciudad de Pisco a presentarlo a la familia. Julio, pero digamos, la señora, esta señora y su pareja viven ahí en Pisco. Viven acá en Pisco. Él estaba realizando unos trabajos allá en la ciudad de Lima. Ah, ya. Y el señor, ¿habían venido a Lima por un tiempo, digamos? Por un tiempo, sí. Todavía no ha terminado esas labores allá en Lima. Todavía tendría que trabajar en Lima. Y en ese momento es que la señora ha dado a luz, digamos, sola, sin su esposo. Sola, sin su esposa, correctamente. Él estaría... Es por eso que ella no conocía el tema. Él no conocía el tema. Pero estaban los dos acá en Lima. Por supuesto. Ah, eso es un poquito lo que queríamos que nos expliques, porque como finalmente han terminado, allá en Pisco no se entendía bien. Y a la hora que la mujer, o sea, digamos, la señora esta, la secuestradora, ¿habría aparecido delante del señor como si fuera su hijo? Si ya habían pasado tres semanas. ¿Sabes algo de eso? Sí, había pasado un tiempo, entonces decidieron viajar a la ciudad de Pisco a presentarlo a la familia. La familia acá feliz, obviamente, por el nuevo miembro de la familia, ¿no? El nuevo miembro familiar. Ellos estaban contentos. Inclusive le habían comprado sus cositas, como manifiesta la mamá de Douglas. Le habían comprado sus cositas, pero vieron en la televisión, pues, la secuestra del niño. Dicen que llamaron al esposo, o sea, al esposo de la supuesta... Secuestradora. Y él vio la imagen y él es el que dijo, no, este es el niño, este es el niño. Ella me está mintiendo y ya, en ese momento, han llamado a la madre ellos mismos, han llamado a la verdadera madre y le han comunicado que lo tenían. La madre le manifestó que lo dejan donde sea para que lo dejan a un sitio donde lo encuentren. Y dijeron, no, vamos a llevarlo a la comisaría. Cuando salían de su casa, el operativo es que lo agarra ahí y lo detienen, pues, ¿no? Julio, impresionante, impresionante lo que nos estás contando. Todo estaría correspondiendo, en todo caso, lamentablemente, a algún problema psicológico de la señora. Todo indicaría, ¿no? Julio, muchas gracias. Vamos a enlacernos contigo más adelante.